Si en 2022, Andri González Reyes, atleta de tiro con arco de cien fuegos en los Juegos Escolares, se posicionó en el séptimo lugar nacional con una preciada de oro, igual cifra de bronce y un récord nacional, en 2023 González Reyes se presentó en la cita de los colegiales fuera de serie, al extremo de que se agenció nueve preciadas de oro con un récord nacional, lo cual evidencia su crecimiento como atleta y la certeza de quienes lo valoran entre los deportistas de la provincia de perspectiva inmediata. El talentoso arquero nos cuenta de su pase por la categoría escolar y sus expectativas para su debut en 2024 en la juvenil. Tuvimos este año entrenando duro para obtener buenos resultados y ese entrenamiento salió bien en la competencia. Este año espero hacer el equipo y los jugos juveniles para obtener más medallas y tener buenos resultados también. Que después de dos años sin competencias nacionales por la pandemia y de hasta delimitaciones de recursos para la práctica del deporte, que Cienfuegos se presenta en 2024 con una prometedora cantera de arqueros juveniles, evidencia la fortaleza del trabajo que realiza el capitán moderno del deporte en la Perla del Sur, y que no por casualidad, a pesar de las diferencias con otras provincias en cuanto a las cifras de instalaciones deportivas, densidad poblacional y de hasta extensión territorial, esté entre los territorios que más atletas aportan centros nacionales, además de posicionarse en la última edición de los jugos escolares en el tercer lugar en la categoría escolar y en el segundo puesto en el medallero, con seis deportes en el primer lugar. Sin chauvinismo, considero vale la pena reconocer a todos los que de una u otra forma, con su esfuerzo y voluntad, colocan a esta provincia con alto nivel de efectividad. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.